Este miércoles la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio sobre el contagio de COVID-19 a los gatos, en donde reveló que sí se pueden infectar de este nuevo virus que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo. Además de los gatos, la gente se pregunta sobre si les puede dar a los perros. Mismo estudio reveló que es posible que no lo contraigan, al igual que las gallinas, los cerdos y los patos. También encontraron que los gatos pueden contagiarse entre sí a través de la respiración. Los gatos infectados tenían el virus en la boca, nariz e intestino delgado. Los expertos aconsejan que los animales no interactúen con personas u otros animales fuera del hogar, que los gatos se mantengan dentro de las casas y que los perros caminen con una correa, manteniendo al menos dos metros de distancia de otros animales y personas.